La reina Paula Andrea Betancur, acompañada de su hija Salomé, llegaron al lanzamiento de una marca europea de zapatos en Medellín. Aquí en el centro comercial, bueno, viendo un poquito y conociendo lo nuevo que llegaba a la ciudad. Su hija ya tiene 13 años y muchas agencias del país la buscan para que siga los pasos de su mamá en el modelaje y, ¿por qué no?, en los reinos. Pero Paula Andrea tiene otra opinión de este asunto. No, ella está dedicada a su colegio, a sus cosas, a mí me gusta que sea niña, no, yo pienso que si más adelante quiere, pero no porque la mamá se lo insinúe, la insiste pues como a entrar en el mundo del modelaje, no. Madre e hija están a la vanguardia del amor, van juntas de compras y son adictas a los zapatos, se refieren de plataformas en colores rojo, azul y blanco. Pues estoy acá en Medellín, entonces es rico porque tengo la oportunidad de estar permanentemente con mis hijos, entonces es rico, delicioso, yo estoy muy contenta. Salomé Villegas entró en el modelaje acompañada de su madre. Ahora el reto es comenzar sola en este competido mundo del amor.